Sexualmente tenemos ventaja a los feos, ¿ok? Porque el guapo no le echa ganas. Sí, el guapo a la hora de estar en el tálamo nupcial y dice, mija, sírvase y cuájese porque soy guapo. No tengo que hacer nada. En cambio, el feo le echa un p*** de ganas. O sea, el feo te pone flores y te pone unas velitas y si es p*** chico, más ganas le echa. Es un güey que se va a lucir. Búscate un hombre feo. Y caballeros, tú, tú, feo, que me ves desde tu casa, si te ves en el espejo y dices, a mí se me hace que Dios me creó un día que andaba de malas o que tenía o estaba en el baño y dijo, ch*** me tengo que ir, no sé, ¿verdad? Aprende a contar chistes, güey. Aprende a tirar chistes. Aprende a contar chistes, qué gitu. Aprende a contar chistes. Aprende a contar chistes. Aprende a contar chistes. Pero me enviós a temasfor paralelistas,